El año pasado, 446 internos y 46 trabajadores del INPE perdieron la vida por la COVID-19 y en lo que va de este año, 27 internos y 31 trabajadores. Por esto, el Ministerio de Salud considera al personal del INPE de primera línea y ya inició su proceso de vacunación. Mañana, personalmente, voy a estar en los penales de Chorrillos, en donde se van a vacunar a 1.007 trabajadores y el martes 23, miércoles 24, vamos a vacunar a 1.438 trabajadores que son de los penales de Lurigancho, Miguel Castro Castro. Además, en Moyo Bamba, Arequipa, Puno y Callaú ya se inició la vacunación de trabajadores del sistema penitenciario. Se estima que son más de 11.000 agentes y que no solo van a inmunizar a los que brindan seguridad. Aquí no hay diferencias respecto del personal administrativo, sino que son absolutamente todos. Personal de salud, personal de seguridad y personal administrativo. A nivel nacional, hay 69 penales que albergan 87.000 internos. De ellos, se estima que por edad o por su condición, más de 1.300 ya han sido vacunados contra la COVID-19.